Engañabas a ti mismo sin pensar que en esta vida todo se opaca Solo te digo una cosa mi amigo Que mi vida si es color de rosa Y que yo preferí regalarte antes que decirte la verdad Que ya no te amaba No me digas nada Que las cosas cambian No me digas nada No me digas nada No me digas nada